bienvenidos al canal de tenorser hoy les mostraré dos emuladores de gps muy útiles para todos los modelos de iphone y android número 1 fake gps es una básica aplicación funciona sólo para dispositivos android puedes encontrarla en google play y descargarla busca el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla ingresa una ubicación falsa finalmente haz clic en el botón buscar después de completar las operaciones anteriores está disponible en un solo idioma inglés y no hay otra función que cambiar el posicionamiento número 2 en ego esta es una aplicación para cambiar la ubicación de iphone y android para ser sincero he descubierto que en ego es la aplicación móvil de cambio de gps más eficaz y multifuncional pues te lo resumiré ahora ahí en ego va más allá de la modificación básica de la ubicación también incluye la configuración de rutas únicas o múltiples e incluso puedes utilizar el joystick para diseñar rutas personalizadas que cubran todos los escenarios lo mejor es que puedes cambiar fácilmente la ubicación gps independientemente de si utilizas un iphone o un android no necesitas usar vpn o root ahí en ego te permite cambiar el gps a la ubicación que quieras solo necesitas descargarlo y satisfará todas tus necesidades puedes conseguirlo siguiendo el enlace de las instrucciones del vídeo pues vamos a usarlo en primer lugar conecta tu dispositivo y computadora mediante usb haga clic en confiar cuando el dispositivo aparezca cuadro de confianza al abrirlo te aparecerá esta interfaz luego de esto verás inmediatamente un mapa donde podrás moverte a cualquier lugar introduce cualquier dirección y toca en empezar a modificar en un abrir y cerrar de ojos a en ego te cambia perfectamente tu gps el mapa muestra claramente la ubicación por supuesto también puedes comprobarlo en otra app con funciones de gps en tu teléfono para confirmar otra vez esta app también tiene modo multipunto para jugar a juegos art especialmente si eres un jugador o jugadora de pokemon go a en ego será tu mejor opción con ella podrás jugarlo sin salir de casa después de ver estas dos aplicaciones recomiendo encarecidamente el uso de en ego cada función tiene dos oportunidades de prueba gratuita además de la prueba gratuita de una hora para el movimiento del joystick y no contiene anuncios ahí en ego puede identificar carriles sencillos y dobles de forma inteligente y flexible y también planificar una ruta razonable tras elegir el destino ahí en ego personaliza la ruta de desplazamiento y la velocidad tiene versiones en 14 idiomas incluido el español y no tienes que preocuparte porque es sencillo y fácil de usar así que hemos llegado al final del vídeo si te gustó o te funcionó deja un like y suscríbete si tienes algunas preguntas no dudes en dejarlas en la sección de comentarios las responderemos todas gracias por vernos nos vemos en la próxima